Se acerca el examen de inspectores auxiliares de Zunafil. En Juris.p estamos comprometidos con tu éxito. Por eso, este 28 de octubre lanzamos el programa Zunafil 360. Una preparación integral diseñada especialmente para que superes con éxito el examen de inspectores auxiliares. ¿Sabías que este programa no es solo un curso? Es un paquete completo que te llevará al siguiente nivel. Incluye curso de especialización en legislación laboral y fiscalización para inspectores. Con una certificación de 90 horas académicas, avalada por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, licenciada por Zunedu. Y con los mejores ponentes del ámbito laboral. Adicionalmente tendrás acceso a... Curso de seguridad y salud en el trabajo. Curso intensivo de preparación para el examen psicotécnico. Simulador de examen Zunafil 2024. Y todo esto tiene un valor real de 700 soles. Pero por oferta de lanzamiento, si te inscribes antes del lunes 28 de octubre, lo obtendrás todo por solo 200 soles. Sí, 200 soles. Aprovecha esta oportunidad única y prepárate con los mejores para asegurar tu lugar como inspector auxiliar en Zunafil. Con Juris.p. Derecho a un clic.